hola qué tal salseros bienvenidos una vez más a otro episodio de yo soy muy salsa el día de hoy les traigo dos tortas les voy a preparar dos tortas deliciosas estas tortas yo las preparaba este hace mucho tiempo este son especiales yo las probé en tijuana ahora se les voy a mostrar a ustedes cómo se preparan así es que espero que estés bien ponte cómodo porque te voy a mostrar los ingredientes bueno y te voy a mostrar los ingredientes para la gente que me ve en la ciudad de tijuana claro que se va a dar cuenta de dónde son estas tortas la voy a hacer muy similar este pues esta cantidad de ingredientes que tengo aquí este va a ser para dos tortas ok salseros bueno tengo dos teleras para las dos tortas una torta va a ser de milanesa y los ingredientes que voy a ocupar para esa torta va a ser milanesa tengo tengo pan molido y leche esto lo voy a ocupar para empanizar este la carne de milanesa también tengo chorizo voy a ocupar jamón y queso asadero de verdura esta este esta torta lo que va a llevar nada más va a ser jitomate y aguacate y la base va a ser de frijol y para la segunda torta voy a este ocupar tengo de este lado carne para asar voy a ocupar cebollín es lo que este la colita de la cebolla cambray también voy a ocupar queso asadero jamón y crema agria así es que salseros quédate cómodo porque te voy a enseñar el proceso las verduras van a ir al último te voy a enseñar cómo se acomoda para que tenga un sabor increíble y antes de comenzar de hacer las tortas te voy a preparar un aderezo un aderezo que lleva mayonesa chipotle y salsa de gallo o salsa sriracha así es que quédate cómodo salciero porque comenzamos con este proceso de las tortas así es que acompáñame ok salcieros bueno vamos a iniciar a preparar nuestra primera torta que es la torta que lleva la carne asada ya le aprendí a mi estufa le voy a poner un poquito un poquito nada más de aceite con eso suficiente y vamos a poner la carne al comal y la vamos a sazonar con pimienta recién molida la volteamos y igual la sazonamos ok salceros bueno y en lo que se está asando nuestra carne vamos a intentar partirla en pedacitos vamos a hacerle un corte muy muy este muy pequeño para poder poner el queso asadero el jamón y el cebollín ahorita van a ver qué chulada de torta me va a quedar ok salceros miren acérquense cómo quedó la carne ya la piqué bien vamos a seguir y vamos a continuar poniéndole los siguientes ingredientes lo que voy a poner es el jamón con el queso vamos a esperar a que se gratine un poco y lo vamos a revolver junto con la carne ponemos el otro jamón vamos a esperar a que se gratine un poco y de ahí le vamos a poner nuestro cebollín para que toda la mezcla con el queso el jamón y el cebollín se integren súper bien en esta carne así es que igual voy a ir partiéndolo poco a poco para que todos los ingredientes se junten ok salceros miren acérquense cómo va esa combinación de sabores llegó el momento de ponerle el cebollín e igual manera lo vamos a integrar todo junto miren acérquense para que vean esa combinación de ingredientes llegó el momento de poner nuestra telera primero voy a poner la base de este lado hay un campito yo creo que si entra la otra mitad de la telera le vamos a desplazar un poquito y yo creo que con eso es suficiente ok salceros lo que vamos a hacer es ponerle frijolitos en la base a mi me gusta con muchos frijolitos y llegó el momento de ponerle encima toda esta belleza de ingredientes miren salceros acérquense porque quiero que vean cómo está esto hombre ya se mantojo hombre ya se mantojo le movemos a la otra tapa y llegó el momento de sacar nuestra torta ok salceros sacamos nuestra torta y llegó el momento salceros de preparar esta rica torta le vamos a poner los ingredientes finales la verdura y la crema así es que quédate ahí porque comenzamos con esta rica torta especial ok salceros ok salceros miren acérquense para que vean esta super torta carne asada carne asada jamón cebollín queso asadero frijoles de base llegó el momento de prepararle y darle nuestro toque final que es crema agria tienen acérquense para que vean cómo le voy a poner esta cremita se me está antojando vamos a ponerle la lechuga jitomate cebolla ya no la vamos a poner porque lleva el cebollín y vamos a ponerle el toque final que es el aguacate ok salceros bueno llegó el momento de ponerle la tapa de hiena vamos a agarrar un poquito de mayonesa la mayonesa es opcional hay gente que no le gusta la mayonesa hay gente que le gusta demasiado la mayonesa creo que con eso es suficiente tapamos nuestra torta ok salceros bueno y es así como quedó nuestra primera torta llegó el momento de partirla para ver qué tal se ve por dentro miren salceros que delicia de torta yo no aguanto por probar esta rica torta la dejamos aquí y vamos a continuar con la siguiente torta así que acompáñame y 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